Oigan, hoy tenemos un cantante, él se llama Oscar Oropesa y bueno ahorita después de esta frase se los vamos a presentar, un chico muy talentoso, muy guapo, muy bien preparado y tenemos tres discos de regalo para que usted se comunique con nosotros y participe por ellos. Puede participar por medio del 3770-0080 o puede participar por medio del mensaje de WhatsApp, ahí están, miren. Oigan chicas, vamos a la música, ¿no? Claro que sí, vamos a escuchar. Vámonos a la música y nos vamos por supuesto con Oscar Oropesa, una canción de amor de Gianmarco. Adelante Oscar. Mi teléfono. Hace mucho no sentía lo que siento en este día. No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tu vida. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tu vida. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tu vida. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tu vida. Una canción de extrañarte cada día y ser parte de tu vida. Una canción de amor de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. En mi corazón y ser parte de tu vida. Amén. 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 en mis días, mis deseos de tenerte, de poder volver a verte, de engreirte tiernamente cada minuto del día y cantarte eternamente. Y cantarte eternamente. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú, que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú, que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú, que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta.